Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com Bueno, este es el primer vídeo de la tanda de vídeos que vamos a ir haciendo este año 2014 sobre la temática de la ufología, sobre misterios, sobre conspiraciones y bueno, pues quiero que sepáis que este es un espacio para poder comentar todas las noticias de actualidad que están saliendo va a ser un espacio donde vamos a tratar algunos temas míticos del misterio donde vamos también a reflexionar sobre lo que está ocurriendo en el mundo, en este mundo de locos en el que vivimos y bueno, pues por supuesto un espacio de libertad y un espacio de pensar todos juntos a ver qué es lo que está ocurriendo Entonces, bueno, como investigador ya seguramente me vayáis conociendo y sabéis que hay un tema que me vuelve especialmente loco que son los ovnis en el espacio, los ovnis en el espacio, los avistamientos ovnis que ocurren en la NASA por parte de la NASA, por parte de la ESA, por parte de la agencia japonesa, los franceses también, los indios en verdad, todo aquel que pone cámaras en el espacio, pues llega a grabar y a fotografiar objetos voladores no identificados Bueno, hoy vamos a tratar un tema que es para mí particularmente muy interesante y que se llama el Tether Incident Estamos hablando de un caso ocurrido en 1996, concretamente el día 25 de febrero de 1996 es quizá el más famoso incidente ovni ocurrido en la atmósfera terrestre de entre la gran cantidad de casos reportados en las misiones de la NASA a lo largo de la historia Bueno, aquel día la lanzadera espacial Columbia, bueno pues estaba realizando maniobras y experimentos sobre el espacio, situado, pues imaginémonos, sobre la vertical del país de Mali, en África Bien, resulta que ellos estaban haciendo unos experimentos con un utensilio, con un aparato que se llamaba Tether Satellite System, es decir, el TSS-1R Bien, este TSS-1R, bueno pues se colocaba en órbita, era una especie de aparato muy alargado, muy finito como es realmente un semiconductor, y bueno pues lo que quería la NASA era comprobar si se podía aprovechar la energía del campo magnético terrestre, pues con un generador de electricidad alargado y entonces, bueno, pues lo que hicieron fue coger un cable, conectarlo al transbordador y coger este Tether incident, perdón, este Tether, bueno, este artilugio tan alargado y soltarlo en la ionosfera terrestre Entonces, ¿qué ocurrió? El experimento fracasó, ya que el generador, que era de gran longitud como estábamos diciendo, bueno pues se partió y se partió de hecho en el transcurso de las maniobras en donde se estaba poniendo en órbita Pero claro, ¿qué ocurrió? Para sorpresa del operador de cámara de la NASA en aquel momento comenzaron a aparecer decenas de objetos voladores no identificados en torno a ese generador de electricidad que supuestamente estaba roto pero que quizá estuviese emitiendo energía en aquellos momentos Bien, estamos hablando de que evidentemente, pues una vez más los ovnis volvían a interesarse por algo, por un aparato que estaba emitiendo electricidad tal y como ocurre con los casos en donde vemos pues avistamientos de ovnis cerca de centrales eléctricas también causantes de algunos de los apagones más importantes de los últimos 50 años, sobre todo muy famosos de los años 60 y 70 en Nueva York Bueno, entonces lo curioso del caso es que la NASA pudo grabar todo aquello y entonces, bueno pues las imágenes muestran dos tipos de objetos unos más pequeños, otros más grandes estos más grandes tenían como forma de círculo semitransparente y con un agujero en el medio de hecho, exactamente igual que vemos en el avistamiento de los ovnis de la misión STS-80 Bueno, este tipo de avistamientos ha sido identificado como un posible medio de transporte de los ovnis más pequeños porque como veremos en el vídeo y en las fotografías que tenemos del vídeo pues resulta que estos ovnis no venían uno solo venían varios, incluso decenas de ellos Bueno, pues parece que los ovnis más grandes favorecen o permiten el transporte o la aparición de los que son más pequeños Claro, existen algunas explicaciones al respecto sobre que podían ser basura espacial que podían ser cristales de hielo flotando en la atmósfera pero claro, esto no concuerda para nada con el movimiento y con los cambios bruscos de dirección de los objetos Tampoco, por supuesto, con las interacciones que tienen entre ellos que hay algunos que se mezclan otros que se separan y bueno, pues un poco así Tenemos que entender también que si hubiesen sido cristales de hielo pues hubiesen presentado una intensidad luminosa constante pero en el caso del Tether Incident los ovnis que aparecen, los objetos que aparecen tienen una intensidad variable Esa luz aparece pues parpadeando muchas veces y desde luego pues tienen movimientos que escapa a la comprensión humana es decir, no es posible que físicamente pues puedan estar realizando los movimientos que están realizando y sin embargo, pues ahí están haciendo Es muy interesante porque también aparece cierta cadencia los objetos aparecen vibrando y bueno, pues aparecen encendiéndose y apagándose con una cadencia también que no se corresponde con un fenómeno natural Bueno, entonces es muy interesante el hecho de poder ver pues los momentos cumbre momentos cumbre del incidente el momento en el que el cable se rompe el gigantesco cable se rompe y de repente, como decíamos, empiezan a aparecer objetos voladores no identificados El operador de cámara bueno, pues trata de enfocar varias veces trata de coger el mejor ángulo de visión y de hecho, bueno, pues se aprecia por ejemplo un reflejo de la luz del sol es decir, podemos diferenciar entre lo que es un reflejo de la luz del sol y los objetos que están apareciendo Bueno, existen diferentes velocidades dentro de los ovnis que aparecen es decir, algunos van más despacito otros van más deprisa y bueno, bastante interesante también podemos ver que hay momentos en los que bueno, pues los ovnis parecen acercarse al tether como si estuviesen aprovechando la energía o la electricidad que estuviese creando este semiconductor y bueno, también muy interesante el hecho de poder ver como hay algunos objetos que directamente parece que están despegando desde la tierra hacia el espacio o que parece que están llegando desde el espacio directamente en dirección a la tierra todos esos objetos bueno, pues esos incidentes ocurren también tenemos momentos en los cuales vemos ovnis que son dobles que van los dos en pareja y además se ve de manera totalmente nítida evidentemente son esas dos esferas que hemos visto muchas veces en la ufología y que se corresponden a los ovnis más míticos y más espectaculares quizá de los que se puedan ver a día de hoy en la casuística mundial son los ovnis que se ven en los avistamientos de Rusia de Inglaterra de México de Estados Unidos de España también de Francia de Italia bueno, pues de todos los países de la OTAN y de todos los países realmente en donde haya gente que un día pues levanta los ojos y consigue grabar con su móvil o con su videocámara pues estos objetos que van como decíamos en parejas bueno también es bastante interesante el hecho de poder ver que que bueno, pues todo eso estaba ocurriendo por una razón el aprovechamiento de energía es decir es posible que este Tether Incident pues demostrase que aquel experimento de la NASA pues realmente bueno, pues no fue un fracaso es decir no se partió sino que a lo mejor quizá incluso venía dentro del plan poder partir todo esto poder partir el cable y de repente pues observar a ver qué es lo que estaba ocurriendo observar si de repente pues se generaba electricidad suficiente como para atraer una gran cantidad de ovnis ¿no? otra de las cuestiones que me interesan mucho de este tema es el hecho de observar como no existe ningún tipo de seguridad en el en todo este incidente es decir los el operador de la NASA y los astronautas del Columbia estaban a bueno pues a pocos centenares de metros de todos estos objetos voladores no identificados y había una total impunidad para poder moverse poder hacer realmente cualquier tipo de operación y maniobra ¿no? y claro luego nos empezamos a pensarlo ¿no? y decimos tanto oscurantismo con el tema de los ovnis por parte del gobierno norteamericano ¿cómo no? uno se pone a pensarlo y dice si es que es prácticamente seguridad nacional este tipo de objetos se presenta en la tierra prácticamente como como Pedro por su casa pueden hacer cualquier tipo de movimiento pueden acercarse lo que ellos quieran a los trabajadores espaciales y a nivel militar evidentemente pues eso es imparable entonces a nivel de de sociedad pues lo hemos hablado muchas veces ¿no? en muchas intervenciones de radio y de también en en otros lugares ¿no? claro es muy incómodo para los militares sentirse y de hecho que vengan unos objetos y que demuestren que son inferiores a nivel armamentístico y que no puedan hacer absolutamente nada con los movimientos de estos objetos ¿no? bueno bastante interesante también el hecho de poder ver que algunos de estos objetos más grandes los objetos bueno decíamos que eran los más grandes y luego los más pequeños ¿no? bueno pues los más grandes parece que tienen una hendidura muy curiosa y un círculo en el centro ¿no? y esto además lo hemos visto en más ocasiones tanto en el espacio como en otros avistamientos ovnis por ejemplo recuerdo ahora mismo uno de Turquía en el año desde los años 2009 a 2011 también muy interesante ¿no? parece que tienen una especie de hendidura una especie de disco pues no sé si metálico pero sí que desde luego con luminosidad propia y una pequeña hendidura justo en bueno pues como decíamos en el fuselaje ¿no? en uno de los lados del fuselaje también muy interesante el hecho de poder ver que este tipo de objetos como con esta hendidura en el centro y esta y bueno pues también esa hendidura en el fuselaje externo no se suelen observar en las capas más bajas de la atmósfera es decir parece pues más bien algo característico de las capas altas de la atmósfera su comportamiento en verdad no es agresivo pero evidentemente estamos ante un proceso de estudio o de interés sobre algo que estaba ocurriendo ¿no? en mi opinión por supuesto de manera en este caso subjetiva pues creo que era la generación de energía eléctrica por parte de este semiconducto bueno también podemos ver por ejemplo algunas menciones dentro de los círculos de las cosechas de este tipo de objetos más grandes muy interesantes y sobre todo también otra característica curiosa es que son translúcidos es decir parece que dejan pasar la luz a través suyo y parece que se ve el espacio pues a través de su fuselaje es decir es prácticamente casi como una aparición espectral evidentemente el Tether Incident fue grabado en infrarrojos ¿no? y bueno pues evidentemente el infrarrojo lo que está reflejando es la emisión de calor además es muy curioso porque es exacto y clavado ¿no? si está emitiendo calor pues evidentemente aparece en las imágenes y si no pues no entonces es curioso porque estos objetos son transparentes ¿no? entonces sería pues una una materia o una composición química desconocida para la ciencia a día de hoy por esa transparencia que se ve en los infrarrojos bueno también hemos visto hay algunas ampliaciones fascinantes de estos objetos más grandes en donde se ve como estos objetos son pulsos de energía y esos pulsos de energía tienen como forma de espiral ¿no? como si fuese un movimiento centrífugo y a mí me parece bastante interesante porque es un movimiento bastante lógico dentro de lo que sería un proceso energético común o de ingeniería común habrá gente que lo quiera llamar puerta dimensional y bueno pues yo a mí me parece me parece que podría ser correcta esa acerción bueno realmente como hemos visto las imágenes y como podéis ver en los vídeos si accedéis a ellos bueno pues decenas de ovnis rodearon aquel día a la lanzadera espacial Columbia en su viaje por el espacio y evidentemente pues esto no es la primera vez yo lo he dicho muchas veces todas y cada una de las misiones de la NASA han sido seguidas acompañadas monitorizadas y estudiadas por estos objetos voladores no identificados del tipo lumínico son ovnis lumínicos son esferas de luz luminarias como decían por ejemplo en algunos pueblos de España en bueno pues en incidentes como la luz de Rivera Oveja y tantas otras ¿no? este incidente para mí uno de los más importantes de la historia pues es un acto más dentro de la obra de teatro que son los avistamientos de ovnis y más aún los avistamientos de ovnis en la España y bueno pues un poco comentaros que es muy interesante poder observar todo esto a día de hoy es un vídeo que sigue teniendo vigencia a día de hoy que estaré muy interesado en observar los comentarios que tengáis al respecto y que bueno pues este es el final de mi primer vídeo es de esta nueva tanda de vídeos que estoy haciendo espero que os haya gustado y bueno pues sin mucho más me despido de todos vosotros y os espero en el próximo programa que hagamos salud y suerte adiós un saludo un saludo